¡Hola! Muchachos y muchachos, niños y niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere, me da muchísimo gusto saludarlos porque tenemos una guía definitiva para que puedas comprar zapatos bonitos en chelina. Fui para un chiquito a mí en mi corazón. Soy falsa, ¿verdad? No traigo aretes, pero traigo calzones, traigo brasier, traigo una blusita con la que dormí ayer, entonces por eso me puse esto para que nadie note, así como que, ¡ay, qué fashion con tu gabardina! ¡Ah, para que vean! Tiene el calor poquito, pero se ve bonito. ¡Ay, hice un verso! ¡Qué barbaridad! ¡Bravo, bravo! Oye, ¿no me puse micrófono tampoco? Pues que no se puede todo, o sea, ¿qué prefieres que me ponga? ¿Calzones o micrófono? ¡Ay, lo que te digo! Lo más importante son los calzones. A veces no es importante traerlos, pero bueno, el caso es que te voy a enseñar un par de cada uno de los zapatos. ¡Oh, o sea, qué dijiste de los calzones! Oigan, y ahí les va la mecánica. Como no tengo el link de todo, de lo que encuentres se los voy a poner aquí abanjito, pero si no, ahí les va la mecánica para que tú encuentres los zapatos. Yo te los voy a enseñar así. Tú le tomas un screenshot y ya te metes al buscador de Shane y buscas algo parecido. ¡Ay, a lo mejor te salen modelos como yo parecida! Y vamos a empezar con estos. Como puedes ver, son unos zapatos negros de plataforma. Estos son comodísimos porque si tú eres igual de suata que yo para caminar con tacones, bueno, yo camino mal descalzo. Fíjate que nunca supe por qué. O sea, hasta hace poco me di cuenta que metí el pie para caminar. Fíjate, 44 años ignorando que meto los pies, que soy samba. Bueno, ve, estos son muy cómodos por la plataforma. Y como sí tienen mucho tacón, pues aquí los nivelas. Entonces, estos son una excelente opción para todo. Pero hay algo que tienen los zapatos de Shane y que no entiendo la mecánica china. Tienen un ganchito ahí. Lo metes así, ¿hace cuenta? Y ya, ahí queda. Tú dices, ¡ay, mira qué padre la mecánica china! No tengo que andar buscando el hoyito ni nada. Ya no buscas los hoyitos. Sí, claro. Pero mira, esto se zafa. Así que estos son 38. ¡Ay, Dios santo! Esa de la suela roja y del corazón morado. Estos los pedí para jeans o porque yo no tenía este tipo. El tacón no es muy alto y es bastante cómodo. Es un tacón bastante bonito. Así como el Charol, pues. Entonces, pues, la verdad, con jeans. Se te ven bonitos porque lo picudo te estiliza. ¡Ay, lo picudo! Estos son 39. Entonces, me quedan súper cómodos. No me aprietan de ningún lado. Como los calzones. No, tampoco. ¿Sabes qué? Como no estoy acostumbrada a cambiar... No es haul de calzones. Es que, espérate, te tengo que decir algo muy importante. A ver, yo no estaba acostumbrada a usar muchos calzones. Pero son incómodos. Porque, a ver, yo me ponía tangas porque las tangas son mucho más cómodas. Porque ya... Es que, ¿sabes qué? Me molesta que se te esté metiendo el calzón. Y luego andas en la calle y ¿cómo te lo sacas? Pues, allá no estoy incómoda con el calzón metido. Cambio la tanga, ya no necesito sacarla. Ya está donde debe de quedar el calzón grande, ¿no? Mmm, qué amargado no sabe de calzón. Estos tacones. Tecnología china. Se ponen así como... Y luego los abrochas de aquí. Y quedan, hazte de cuenta, aquí. Esto sí tengo el ID. No hay unos zapatos que sean cuco, que no salgan buenos. La calidad, en verdad, de estos zapatos, de estos tacones, son buenísimas. Sí siento que están un poquito más altos. Y que, pues, sí me va a costar caminar. O sea, de hecho, caminar derechita. Me siento como borrachita, que no sabe ir por la línea derechita, pero, pues, no importa. Y estos son también 39, así que están súper bien. Ahora, no todo es bueno, como en la vida, como los hombres. Estos zapatos, tú dices, ay, mira, son unas sandalias muy bonitas para no andar así como que en la chancla cuachalota. La chancla cuachalota es mejor. Esto que tiene aquí cuadradito hace que se te encruste en el pie. O sea, yo lo traigo de repente marcado esto. Y mira que yo no tengo el pie gordito. Tendré gorditas otras partes. No me estás entendiendo. Nunca entiendes. Si te gustan a ti este tipo de zapatos, pues, bueno. Y de verdad están buenos. No están mal, pero, pues, ni modo. Pues, es que se me encrustan. Uno de los mejores zapatos que yo he pedido son estos. Estos, cuando me los puse, me los chulearon muchísimo. Al principio pensé que todas estas tiras me iban a hacer que retuviera líquidos. Pero fíjate que no. Qué cosa, están cómodos. No siento que me voy a caer. Me siento sexy cuando me los pongo. Siento como que, ¿sabes qué? El zapato es bien importante, muchachos. El zapato es lo que te hace ver cuachalota y sensual. O sea, porque tú misma te pones unas chanclas. ¿Y a poco no te ha pasado que de repente te descubres así como sonando la chancla? O vas caminando y vas chancleando tu cuachalota. Sí, te ha pasado. ¿Verdad que te ha pasado? Yo lo sé. La actitud se transmite, se siente. Estos. La calidad, de veras, son buenísimos. No son cuco. Estos los pedí en 8, 8, 38, porque son sandalias. Y quedaron perfectas. Me gustaron. Creo que tengo que pedir más como este tipo porque, mi hijita, es que están bien hechos aparte. O sea, los hicieron con amor. De veras. Ay, estos. No sé. Fíjate qué curioso. Es prácticamente el mismo estilo de tacón. Sin embargo, estos son cómodos. Y estos. Ay, mi hijita. Sí me los puse como dos veces. Esto como que lo trae un poquito más justo. Son 8 también. A lo mejor como duré mucho tiempo caminando descalza. Pues a lo mejor, ¿verdad? Necesito volverme a acostumbrar a usar zapatos. Así como me estoy acostumbrando a usar calzones. Ay, qué otro verso bravo. Qué barbaridad. No sé si los vas a encontrar así, tal cual. Te los enseño por si les quieres tomar un screenshot y buscarlos. Tú también tienes plebita como la mía. O a lo mejor sobrinas. Plebitas sobrinas. También se ponen lo mismo. Mira, la misma ropa. Los mismos zapatos. No se ponen nada más. Yo pensé que estos. Le iban a gustar porque están bien fashion. Dices, ay, esa que relampaguea con lo de los zapatos. También buena. La calidad también está buena. El precio debe de estar bueno también. Ay, te compraste los zapatos en Estados Unidos. No, en China. Ah, está más lejos. Ay, pero hay algo que tengo que decir que no. Pues no. Me los puse sí varias veces. No sé por qué me los puse. Mira, ahí está la evidencia de que sí me los puse. Yo pensé que sí. Así se ve como muy de cocodrilo. Pero no son unos zapatos cómodos, pues. Es que en estos, te voy a decir qué pasa. Si los pies son un poquito más chiquitos, te van a apretar. Y si te los pies más grande, los va a estar chancleando. Tan siquiera los tenis los detienes con las agujetas. Pero estos inocentes, ¿qué les haces? Estos no me gustan. Ay, mijita. Tenemos que hablar muy seriamente. Los mejores tenis de chain. Están sucios de lo que los uso. Pero estos, dudé en pedirlos porque a veces dudo, pues. Son los tenis más cómodos. Y mira que yo soy difícil para los tenis. Pero estos, es una combinación de colores como con beige, blanco. Comodísimos. Me encanta cómo se me ven. No me aprietan absolutamente en ningún lugar. En efecto, son cuco. Y hay en varios colores. Y yo los quiero pedir en todos los colores. Solamente tengo una queja. No les pegan estas cosas a los tenis. Es como los zapatos que no se quita mía, que son los tipo Converse que te voy a poner aquí. Porque los trae puestos. Estos son una chulada de Converse falsos. Están buenos, están cómodos. A la plebe le encantan. Pero ¿sabes qué? A la segunda puesta ya se le había despegado la suela. Pero como es tan difícil que le queden y que le gusten unos zapatos a la plebita. Pues los llevé a Hillquick. Literal. Y le dije, bueno, ¿cuánto me sale que le costan? Y pues de una vez al otro porque se le está despegando también. Imagínate que te los acabas de comprar y los tienes que mandar a cero otra vez. Entonces pagué como 250 pesos. Casi, casi lo que costaban las cosetas. Pero dije, bueno, no se va a poner otros. Más vale que yo los mande a arreglar. Y sí, los cosieron súper bien. Les pegaron toda la suela con el lente porque se despegó. Quedaron perfectos. Se los pone todos los días a toda hora. Y están comodísimos para ella. No hay otros igual. Son los únicos zapatos que usa la plebita diario. Ay, mijita. Yo quería unos tenis shonkis. Así. Y pedí estos. Estos son del último haul. Y están bien buenos. La neta es que yo dije, no, 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 no. Me van a apretar. No me van a gustar. Me los he puesto también muchísimo. Sin embargo, también tienen el mismo problema de la suela. O sea, no vienen pegadas las suelas. Pero están buenos. Estos los pedí 40. Ahora, las alpargatas vienen muchísimo. Y yo pedí estas que son también como de ante, de terciopelo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué insisten en esto? Este en especial, este zapato se desabrocha mucho más rápido. Yo no sé si llevarlos a algún lugar a que le hagan otro tipo de... Que le cambien a lo mejor el broche. Porque son cómodos. Son bonitos. Me gustaron. Estos también creo que los pedí como en 38. Pero, porque ya se le borró. No dice. Pero creo que eran 38. Esto también tengo el ID. Pero se le zafan. Demasiado. Entonces, imagínate que vas caminando en la plaza. Y, espérame tantito. Me voy a bruchar el zapato. O sea, no. Es el único problema. Así que, si yo te pudiera dar un consejo al momento de comprar zapatos. Fíjate muy bien que no tenga este tipo de broche. Estos zapatos los pedí, pues, por argüendera. No sé decir. Este tipo de tacón no me gusta. ¿Sabes qué siento? Como zapato de señora de 45 años, casi de mi edad. Que ya no quiero usar tacón. Pero que tampoco quiere andar en chanclas. ¿Sabes cómo? O sea, esa señora que va a misa todos los domingos a las 7. Porque a las 8 ya es tarde. Y a las 6, pues, todavía no termina de comer. Ay, mi hijita. A mí los zapatos que se han de meter. Y que no tengas que andar abrochando. Está muy bien. Porque llega un momento en la vida. En donde sentarte para abrocharte y ponerte los zapatos. Ay, mi hijita. O sea, no lo quieres hacer. Entonces, esto se me hace muy bien. Pero los pedí más chicos. Los pedí 38. Y en este tipo de zapatos los debo de pedir 39. Y me atarugué. Y entonces me conflictúa mucho. Porque aparte, para que pase por el pedazo este de plástico. Y para que... Y pues me queda chico. Pero no importa. Porque con pantalón largo, nadie va a notar que se te sale un poquito de aquí. ¿No? Entonces, por lo mismo me quedé con ellos. Porque se me hacen buenísimos. Y el color también muy padre. Pedí estos zapatos. ¿Te acuerdas? Hijo de su... Mijita. Qué cosa tan cómoda. En realidad, no me los he puesto. Porque he andado más en el rollo de los tenis. Pero aquí, te lo juro que tiene... Es que no le vas a ver. Pero tiene... Así como acolchonadito. Con la perlita. Así como buchona decente. Ya sabes. Me encantaron. Estos los pedí 40. Porque leí y decían que venían reducidos. Entonces, dije... Ok, 40. Pero de esas veces, muchachas, ¿qué dices? ¿En serio? 40. No me voy a arrepentir. ¿Estará bien? Pero sí. Para eso es importante leer. Ahora, chécate. Estos son parecidos a los otros negros que te enseñé. Pero esta forma me gusta. Creo que los otros se ven más buchones como para jeans. Y estos te los puedes poner con más opciones. Y siento que se ven más elegantes. Pero son igual ante terciopelo. Pero estos tienen un plus. Que no tiene el broche del otro. Este tiene ahí un... Tampoco no está así como... No sé. Es como los cintos. Que esto luego queda todo chueco. Y dices... Ay, ¿en dónde meto el hoyo? ¿Eh? Pero pues me gusta más este tipo de broche. Ahora, yo tenía unos así también de Shein en blanco. Pero te voy a decir que me pasaban. Como que sientes que se te van a salir. No te pasa con este tipo. Como que no me gustaban. Pero estos no son así. Son cómodos. Trae una leve plataforma aquí. Creo que eso es lo que hace. Y el tipo del tacón que sea mucho más cómodo. Así que estos me gustaron también mucho. Y estos también te los recomiendo bastante. Porque, mira, desde la suela y todo se ve bueno. O sea, el zapato se ve bueno. En verdad, la calidad de los zapatos es buena, muchachas. Luego pensaríamos que no. Por ejemplo, estos zapatos. ¿Te acuerdas que te estoy diciendo que la plebita no se quiere poner más que los mismos zapatos? Ah, bueno. Duró años poniéndose estos. Ahí están gastadísimos los inocentes. Ya están raspados. Ya de veras yo se los veo y digo otra vez con los mismos. Por favor, ya descalza si quieres. Pero ya no te pongas estos zapatos. Son de metedera y son de lo más cómodo del mundo. Porque la chamaca no se los dejó de poner. Los busqué para comprarle otros. Porque dije, bueno, le gustan. Y pues ya están todos raspados estos cochinos, todos feos. No encontré. Ya es que el año pasado sí estuvieron muy... Este tipo de zapato muy de moda. Está sucio, cochino, fushi. Se tienen que lavar. Pero me gustaron porque los pedí grandes. Son 40. Y entonces están cómodas así. Tosconas, ya sabes. Pero de buena calidad. Nomás están todos cochinos. Ya así los guardé. Esto parece como calcetín. Y sí me quedaron muy grandes. Debí haberlos pedido 39. Pero eso hizo que me quedaran mucho más cómodos. Y que me los pusiera B. Demasiado me los puse. Ay, y estos. Estos. Mira, lo voy a poner aquí para que se vean. Esto lo pidió Mía. Esto se los ha puesto un poquito más. Me recuerdan a los zapatos que le gustaban a mi tía Shabella. Porque son así como demasiado, ve. Guante. Pero tiene un brillito bonito. Y creo que estos para andar con jeans y todo son buenísimos. A mí me gustaría pedir unos así en mi talla. Porque en verdad, ve, es que es comodísimo. No es como que estés comprando, guau, qué calidad. Pero sí comodidad. Y no es tan fácil encontrar este tipo de zapato bonito y cómodo así. La mera verdad. Entonces, este tipo de cosas son las que son importantes que las compres en Shein. Tenemos que hablar de las botas. Ve esto. Pedí estas. Porque yo tengo unas que se quedaron en Moshis. Que son así como de cocodrilo. Pero estas son de charol. Así como pues de plástico, no de charol. Y de esas que dices, Shein, cómo me la pongo. Y Shein, cómo me la quito. Pero están bien bonitas. Los que yo tengo son botines. Y se ven. No, 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 no. Yo andaba en la Ciudad de México. Me acuerdo, impactando con mis botas de cocodrilo. Que dices, no te pases. Qué calidad tan buena. Voy a buscárselas. O voy a buscárselas una parecida. Y se las voy a poner. Porque de verdad, no puedes creer que hayas comprado esas botas. Sin ver. Sin probártela. Y sin ver esa calidad. Neta, muchachas. Se veían pudientes las botas. Y había otras también que tengo allá que ya se quedaron así como blanco con negro. Me acuerdo. Que se veían bonitas. Pero son de esas que caminan y suenan y te aprietan. Pero estas no, por ejemplo. Esto no suena. Estas están de buena calidad. También te las voy a buscar porque debo de tener el aire. No sé si estén agotados. Pero hay muchas parecidas. Y vele. O sea, no manches. Lástima que no me las puse mucho, pues. Entonces, yo en la búsqueda de los tenis, compré estos que están sucios como ellos solos. Y se ven padres, pero casi no me los he puesto porque no son tan co... Casi no me los he puesto y también cochinos. O sea, sí me los puse mucho. Pero cuando descubrí los otros, pues me conquistaron los otros. Están bonitos. Sí, son de buena calidad. Sí, claro. Pero, pues, sí me aprietan un poquito. Estos son 40 y me aprietan un poquito, imagínate. Entonces, por eso te digo que es bien importante checarle... Le rompí esto. Pero casi no me los he puesto. Estos botines. Los tengo desde hace... No sé cuántos años. Y están, también son como tipo charol, pero no suena. Y están más picuditos. El tacón está más chiquito. Muchachas, lo voy a poner así para que le tomen screenshot y vayan a buscar unas parecidas. Lleno de agujetas. Son cómodas. Caminé por toda la Ciudad de México. Caminé por todos lados con ellos. No me duele el Juanete. Estos son 39. Porque te digo, botines o así, los pido 39. ¡Qué chulada! O sea, es que a ver, cuando encuentras un zapato con el que puedas caminar, verte bien, que no sea cuechalote. O sea, quieres comprar muchos de esos. Ojalá yo encontrara alguno que se pareciera o incluso el mismo. Porque no es fácil encontrar este tipo de zapatos cómodos, bonitos, baratos. O sea, con todas las especificaciones, no es fácil. Entonces, estos yo los cuido como un tesoro porque me gustan mucho. Estos, por ejemplo, los pedí ahora hace poco. Están bonitos. Están cómodos. Son 39. No tengo nada que decir al respecto, en contra o a favor. Pues la verdad es que creo que son unos buenos zapatos. Y que el precio, pues también está bastante bien. Y la calidad es buena. Por ejemplo, estos. Estos los pidió la plebe. Y están buenos porque son unas alpargatitas. Es bien difícil, muchachas, encontrar unos zapatos que no tengan tacón. Porque a la plebe no le gusta el tacón. Entonces, unas alpargatas sin tacón es bien difícil encontrarlas. Y están bien bonitas. Pero no se las ha puesto. La vengo a acusar contigo. Tú eres su tía, ¿verdad? Ah, es lo que te digo. Ponle, por favor, en los comentarios, mía. Estrénate todos los zapatos que te compra tu mamá. Si no, me los va a regalar a mí. Así, póngale, muchachas. Yo soy bien arruendera. ¿Te lo has dado cuenta? Y pues yo le di a Jessica Alejandro esto. Suelta, con de cristal, como cenicienta, rojo. Yo dije, sí, claro. ¿Cuándo, cuándo me voy a poner esto? ¿En un hall nada más? ¿Cuándo te gusta que me ponga estos tan hermosos? Para ir al Oxxo. Por favor. Y me quedan un poquito aguadiles. Ay, qué suata. Le puedo poner. Fíjate que estos son de buena calidad porque al fin pusieron un broche bien. La verdad es que no son incómodos, ¿eh? Le abrocho ahí ya. Ya no se me salen. O sea, son buenos. Son 39. Estos sí están. O sea, sí están como para usarse. Tu abuelita no te decía, ay, guárdalo para cuando lo vayas a necesitar. Y las abuelitas eran típicas de que se quedaban con todo guardado porque nunca usaban, porque siempre estaban guardando todo para una ocasión especial. Mira, así estoy yo con estos. Alguna ocasión especial te voy a usar. Oye, para una noche de pasión. Sí, te lo pones. Y le pones, hace cuenta, el pie en la cama así. ¡Uy! Bueno, estos. Donde veas este tipo de tenis, que hay muchos en Shane, que son, mira, así como tejiditos. Esto no te va a doler absolutamente nada. Son otros de mis favoritos. Pero también, la, 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 mira. Ahí está. Se sale. Yo ya la tengo toda doblada. Lo que te digo, pues es que, péguensela. Oye, cobra extra el registro que le pongas aquí por lo menos algo, pero pues pégale las suelas. Oye, ¿cómo entregas unas suelas despegadas? Ah, pero bueno. ¿Quién soy yo para dirigirlos? Mira, estos son 40. Yo he llegado a pedir en caballero. Creo que, no me acuerdo si estos eran de caballero. Precisamente porque no me gusta que me queden justos. Y estos, que son así, de este tipo material, te los recomiendo mucho. Porque son de acá, medio, la suelita así como de, ya sabes, como de foamy. No importa, pues son comodísimos. Ve, estos. Estos, te digo cuántas veces se los ha puesto y están bonitos, son de ante. Pero fíjate que el problema es que traen estos aquí. Y no, o sea, ¿cómo se llaman broches? Nunca se los ha puesto y están todos choridos. No te sé decir. Pero mira, es difícil encontrar así unos botines sin tacón. Se rompieron estos. Me acuerdo que se los había pedido para mí y los pedí en mi talla, fíjate. Entonces, pero estos son unos chanclitos de orcapoyo, así les llamamos. Por cómodas, están buenas. No sabes cómo me las he puesto. Y yo dije, ay, esto se ve bonito, así doradito. Son buenas sandalias. Son bien buenas. Porque aparte el otro día me salí a lavar el patio con ellas. Me los mojé. Los dejé como tres días en el sol. Se me olvidó que los había dejado ahí. Y resistentes. O sea, se quedaron medio chuejitas, mira. Pero, pero bien. O sea, ya las aplastan y vuelven a entrar en forma, en condición. Los botines son complicados. Pero estos son bonitos y también son cómodos. Fíjate, porque también caminé mucho con ellos. Estos son como de calcetín. Son cómodos, bonitas. Las tengo que lavar. Siento que trago pelos tú. Están bien bonitas. Estas cómodas, bellas, lindas. Todo. Esto nomás, mira, con una lavadita. Porque pues este también, mira. Están todos sucios para que veas que sí me las puse. Estas son 40. Por eso te digo que hay que estar muy al pendiente de las reseñas de la gente. Para saber en qué talla pedirla. Esto yo los hubiera pedido 39 y me hubieran apretado. Pero las pedí 40 y me quedaron extremadamente cómodas. Porque aparte cuando son tan picuditas. Te recomiendo que sí las pidas un poquito más grandes. Porque pues te va a quedar el dedo acá. Entonces para que no te estorben. Y creo que sí me quedan mínimamente grandes. Pero pues no importan. O sea, no las vas a chanclear. Entonces están bastante bien. En cambio de estas sandalias, tú las pides y dices. Ay, qué bonito el color. Te hay unas perlitas. Pero cuando caminas mucho con las sandalias. Te duele de la empeina de acá. Estas son 38. Pero algo pasa. Que si las uso mucho. Me molestan. Y ya quiero aventarlas en la calle. Y andar descalza por la calle. No me importa. Yo te decía. De la niña que vive en mi casa. Que dice que es mi hija. Que es su mamá. Le pedí estas dos sandalias. O sea, estos dos pares de sandalias. Pues para que ande a gusto. Son sandalias bonitas. Te voy a enseñar esta por si le quieres tomar screenshot. Porque son unas sandalias bonitas. Cómodas. Y el color es lindo. También está esta. Que es tan linda. Por cierto, hay otras. Que también le pedí. Se perdió una. Se perdió una. Es más. Yo creo que ya se perdieron las dos. Porque no las encontré. Fíjate nada más. Tiene zapatos. Tenis. Desde que estaba en cuarto de primaria. Porque todavía le quedan. No se lo ponen. Fíjate qué cosas. Nuevecitas. Nunca se las ha puesto. La voy a llevar a hacer pedicure. Así con... Le voy a poner brillitos en las uñas. A ver si se le antojan ponerlos. Para que la gente le vea los brillos en las uñas. O yo no sé qué voy a hacer. ¿Están de acuerdo? Pero, óyeme, los adolescentes de ahora últimamente. Pues bueno. Así que, en resumen, Cuco es bueno. 38 es 4. 39 es 5. 40 es 6. Ay, pero siempre checa las reseñas de la gente. Checa las fotos. Porque acuérdate que de la vista no hace el amor. Y luego tú ves la foto ahí bien producida. Y luego ya ves la cual realidad. Y dices, ay, mejor no. Mejor ando en carcetines por la casa. Así que, ay. Les enseño. Estos también son de Shein. Pero están bien sucios. Ay, qué pena, muchachas. Es que, pues los uso para lavar el patio y para salir. Por ejemplo, me fui a Loxo así con ellos y así. Están bien sucios. Son estos. Los tengo que lavar. Sí. Son las sandalias más buenas, baratas de la humanidad. Yo siempre compraba muchas pantuflas. Pero me las acabo porque, pues, las ensucho y tal. Ah, entonces decidí comprar estos para lavar el patio, para todo. Qué comodidad. Qué bonitas sandalias pantuflas. Me encantaban. Yo creo que me costaban como ni 200 pesos. Los pedí en... Hace como un año las pedí. Por ahí, no sé. Víjita. Paso, me echa pulgoso. Ay, Dios santo. Así que, pues, bueno, chiquito de mi vida y de mi corazón. Vámonos. Ya les pasé todo el meré que tenga. De cuáles zapatos puedes comprar y en qué fijarte. Y si quieres comprar algunos como estos. Porque la verdad es que sí es importante, creo, que te digan muy bien del zapato antes de comprarlo. Porque luego nos da medio cosita. Pero la verdad es que yo he tenido muy buena experiencia con los zapatos. Los zapatos creo que son de muy buena calidad. He tenido muy buena suerte con los calzones, con los zapatos, con las bolsas y con la ropa. Fíjate. Creo que, este... Pues sí. Pues sí. Me he decepcionado más con los hombres que con los... Con Shein, fíjate. Shein. Shein. Así que, pues, bueno, cualquier duda sobre los zapatos de Shein que tengas, déjamelo en los comentarios y se los estaré respondiendo. Así que, pues, bueno, yo me voy, yo me despido. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido. Y que se compren muchos zapatitos con mi cupón de descuente en Shein. Ay, chucha. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Así que, bueno, les mando muchos besos. Cuídense mucho. Arroz, picaronas.